Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti a viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino, las piedras del camino, que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, en el cielo se uneré con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De ti a viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjará mi destino, porjará mi destino, las piedras del camino, que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Más allá del mar habrá lugar donde el sol cada mañana brille más.